Se llevó adelante en el balneario La Paloma la Escuela de Seguridad por parte de la Jefatura de Policía de Rocha. La temática fue violencia doméstica. Al término de la exposición conversamos con la cabo Marianela Sosa. Sí, estos talleres hace tres años se vienen realizando. Es el tercer año, este año empezamos acá. La semana que viene vamos a Barrancas, lo hicimos en Aguas Dulces, lo hicimos en Castillos. Y también vamos a Rocha al Club Rotary, lo solicitó en Rocha. Y bueno, hoy me agarraste con un poco de gripe, improvisando. Nos faltó el grupo de teatro que está muy buena la obra que hacen. Pero no queríamos dejar de pasar este mes para venir a dar la temática de violencia doméstica. El objetivo es, claro, tratar de llegar a los más jóvenes, seguramente, pero a toda la gente. Sin duda, concientizar lo que es el delito, que es un delito grave, y llegar a las casas de cada uno. Y que si alguno está viendo eso cercano, lo denuncie. Que todos seamos parte. Esto es un delito, un flagelo social imbatible. No estoy ajena a las noticias. Y ayer dijeron que hagamos 15 femicidios en el año. Que es espantosa la cifra que están dando. Y mueren cada 10 días, está muriendo una mujer en manos de un victimario de violencia doméstica. Y más de 1.200 denuncias en Rocha, por ejemplo. En Rocha, sí. Por año, ¿no? Por año. Sí, estamos manejando las mismas cifras que dieron ayer en los noticieros. Ustedes, yo manejo las mías. La Paloma tiene tres veces menos ingresos de denuncias de violencia doméstica que Castillo. Pero tenemos quizás más población. Somos 7.000 habitantes. Y aparte de eso, tenemos los seguimientos. Cada denuncia, después por 180 días, estamos atrás del caso. Bueno, yo ahora estoy trabajando con el cabo Eduardo Ponte, que, bueno, vino a darme una mano. Pero hay un equipo de trabajo atrás. El marco legal lo maneja la doctora Paula Rodríguez, que es honoraria, con nosotros. Y hay un grupo de teatro, que fue el que hoy no vino, pero la próxima que vamos a dar de legítima defensa va a venir, sin duda, y nos va a acompañar. La doctora Paula Rodríguez también se refirió a esta escuela de seguridad temática violencia doméstica. Hace tres años ya, más o menos, que la estamos haciendo. La Paloma es la segunda vez que vengo con la Policía Comunitaria, con la Unidad de Violencia Doméstica de Castillos. Armamos esta charla y vamos por los lugares que nos piden. Y estuvo bueno porque hubo concurrencia de público, hubo público juvenil, que es al que me parece a mí que hay que apuntar, porque son las nuevas cabecitas que se están formando y hay que apuntar ese punto. Hay que asesorar mucho de la parte legal, que es un poco lo que usted trata de explicar con simples palabras. Claro, la parte legal, la nueva ley de violencia de género suele ser tedioso. Y si le aplicamos la ley fría, como le digo yo, se aburren. Entonces poniendo ejemplos o buscándole la vuelta para que pueda entender el ciudadano común. ¿Cómo estamos en Uruguay? ¿Más preparados con todo este tema de violencia doméstica? ¿Nos acostumbramos a denunciar los hechos? Se está formando una nueva conciencia. Y lo vimos acá mismo con la participación de los chilines. Se genera una nueva conciencia porque es un cambio de mentalidad. O sea, siempre desde antiguamente el machismo o la posición de la mujer ha cambiado y la cabeza a veces no cambia al mismo ritmo. Entonces, hoy por hoy me parece que hay mayor conciencia. Debería darla más, pero vamos bien. Estos talleres tienen una linda evolución, un lindo ida y vuelta, ¿no? Es que esa es la idea. O sea, yo cuando me presento siempre digo lo mismo. Yo no quiero hacer un monólogo, sino que la idea es que las preguntas que yo les pueda evacuar, porque hay preguntas, hay carencias que no las podemos evacuar, pero que sea un ida y vuelta, que me traigan ejemplos o que consulten. Muchas veces están pasando, nos pasó en castillos, pasaban situaciones de violencia que se dieron cuenta ahí mismo y fueron y denunciaron. Porque a veces que lo tenemos tan naturalizado y que te lo venga y decir otro y que en comunidad se diga, no, esto no es así, abre un poco más las mentes. Hoy violencia doméstica, pero hay otros temas para tratar, para tocar en la escuela. Hay otros temas, sí. Yo con la escuela estoy dando legítima defensa, drogas. Ellos van a tener bullying, que no sé si me van a pedir mi estacionamiento o no, porque todavía eso depende de ellos. Y después hay leyes de tránsito, autodefensa. Va a depender mucho también de lo que la comunidad requiera. Por eso es importante que la comunidad participe. Porque a veces hay charlas que a mí no me interesan. Bueno, me interesa que se hable de tal cosa. Bueno, que se acerquen al referente del policía y que le digan qué es lo que quieren. Y bueno, ahí armamos las charlas. A veces no tienen que ver con la parte legal, sino con otra parte. Y hay otros funcionarios que apliquen. Hay algunos teléfonos para denunciar. Inclusive ustedes manejaron el 0805.000, entre otros, ¿no? El 0805.000, que es anónimo. El 0805.000 es como la estrella, ¿sí? Porque es anónimo, no le pide datos. Sí pide datos concretos, ¿sí? No es que voy a denunciar porque sí pide datos concretos de la situación donde está ubicada la pareja que tiene la violencia o la situación de violencia. Y más o menos las que se describa son meramente la situación, ¿sí? Y el 911, que tiene rápida respuesta. Que creo que todo el mundo sabe que componer la característica del departamento o de la ciudad va mejor porque va a la central de Rocha, por ejemplo, en vez de ir a la central de Montevideo. Aunque la respuesta es rápida igual. ¡Gracias! ¡Gracias!